La Tlaxcala Televisión cumple 30 años al aire, una televisora pública que se ha encargado en este tiempo de difundir la riqueza cultural, tradicional, artesanal y gastronómica de la entidad. A través de una amplia programación, los tlaxcaltecas han sido testigos de los cambios históricos y hechos sociales que han transformado al Estado. El equipo de Ahora Noticias salió a las calles para preguntar acerca del progreso de la televisión de Tlaxcala. El canal de Tlaxcala ha venido buscando más raíces, más cultura, más historia, más programa. Claro que sí, pues ahora sí que es un gran orgullo tener nuestra propia televisión, nuestro propio programa y pues es un gran orgullo. ¿Qué programas te gustan más? Pues, bueno, normalmente veo casi lo que son noticias. Con el paso de los años se han perfeccionado métodos y técnicas de transmisión. Uno de los más importantes fue pasar de los procesos análogos a digitales, acción que amplió sin duda la cobertura a otras latitudes. Sí, sí, de hecho vemos que ya hay más señal, vamos a decirlo así, señal que ya difusión en cuanto al Estado. Entonces, pues eso obviamente nos acerca más a la televisora porque yo recuerdo que antes era a través de cable, ¿no? Entonces hoy ya parece que es abierta y entonces por eso ya lo vemos un poquito más. Los contenidos en la carta programática son variados y para cada gusto hay un programa. Los televidentes opinan que las noticias son el plato fuerte de la televisora. Pues más que nada por la información que dan ante lo que pasa, ¿no? Y pues más que nada para que también la gente de otros lugares conozcan lo que es Tlaxcala. Todos los días un grupo de profesionales trabaja para llevar hasta sus hogares los contenidos más relevantes registrados en Tlaxcala, México y el mundo, así como la cultura y los deportes. Sí, yo recuerdo que antes veía mucho eso porque me gusta la cultura que tiene Tlaxcala. Significa bastante para México tener un Estado así tan grande y tan bello que es Tlaxcala. Son 30 años de transmitir los mejores contenidos, por eso te invitamos a que te sumes a nuestra celebración este sábado 18 de agosto en la explanada de Palacio de Gobierno con una verbena popular y música en vivo a partir de las 11 de la mañana. Adán Orales, Ahora Noticias.